Una artesanía que requiere al menos ocho horas diarias para su elaboración. El viaje fue en vano, regresaron sin vender nada. Aquí las mujeres subsisten bordando artesanías llamadas tenangos. Una obra negra con techo es el punto de reunión laboral. Nadie falta al trabajo sin importar frío, lluvia, hambre u otras carencias. No me enseñó a bordar porque con eso nos mantenía y con eso sigo manteniendo a mis hijos. O ayudando a mi esposo para que tengamos para comer nuestra casa porque a veces no alcanza lo que él gana. Si ella gana siempre salía o si trabaja en la borde de nosotros pues ya no porque ella trabaja para el maíz o para el cilantro así o el tomate. En el aguacate son pocas las bordadoras que tienen energía eléctrica en casa. La mayoría trabaja aprovechando la luz natural. Agua potable, medicinas y personal médico son otras de las carencias a pesar de que en la comunidad hay un centro de salud. El doctor nomás viene una vez al mes y después nomás tres horas está o dos horas y no atiende a todas las señoras de lo que necesita la consulta. Estas indígenas de Hidalgo explican que en algunas ocasiones se benefician cuando en cierta época obtienen materia prima para elaborar sus tenangos. En aquellos tiempos de elecciones vienen personas que nos regalan las mantas y los hilos. Terminar un tenango requiere tiempo y una dedicación de por lo menos ocho horas diarias. Esta manta que es de dos por dos lo hago en siete o ocho meses. Para vender los tenangos estas mujeres invierten entre 25 y 150 pesos por manta y entre 2 y 5 pesos por madeja de hilo. A esto se suma un costo de transporte por viajar de la comunidad del aguacate al municipio de Tenango de Doria, lugar donde ofrecen sus productos. Pues imagínense de pasaje por una persona pues este 45 pesos, prácticamente se van este 90 pesos de pasaje ida y vuelta. Ahora imagínense para ir allá pues imagínense la comida. Al llegar a Tenango de Doria después de hora y media de camino, las bordadoras se enfrentan a la compraventa de sus piezas. Las bordadoras afirman que su condición de pobreza es determinante en la negociación por sus tenangos. Y a veces pues la necesidad pues ahora sí que aunque sea barato, si luego hay señoras que nada más lo compran así y luego parece que salen cuando uno tiene esa necesidad, ¿no? Pues que te doy tanto. En el resto de Hidalgo, en el interior de la República Mexicana y en el extranjero, se venden los tenangos en distintas presentaciones, incluso con firmas de diseñadores de prendas de vestir. En la siguiente entrega conoceremos la lucha por que el tenangos cuente con apoyos para mejorar su comercialización. Enrica Martínez, Foro TV. Ahora vamos a los deportes con Mercedes.